¿Has escuchado acerca de Digital Nest? El Digital Nest es una organización sin promedios localizado en la ciudad de Watson, California. Está en Cabrillo College. En Digital Nest tenemos una variedad de talleres, eventos y entrenamientos para todas aquellas personas interesadas en computadores, ciencias, arte digital o quizás a todos aquellos que estén queriendo desarrollar todas sus cualidades profesionales y de liderazgo. El Digital Nest tiene un estudio donde miembros pueden crear videos, también un cuarto donde los miembros pueden crear gráficos visuales en una tableta que se llama Wacom. Y también tenemos un refrigerador con comida creada por un profesional chef gratis. Si quieres saber más acerca de Digital Nest, visítanos en nuestra página web www.digitalnest.org o simplemente firma B por una orientación a través de Eventbrite. Gracias.